Hola a todos como están bienvenidos pues este vídeo es con el fin de poder explicar más acerca del documental que estaré trabajando junto con otras personas junto con otros profesionales en el área de los documentales hace dos años que estuve grabando un mini documental en san juanico me encontré con esta iniciativa de poder grabar un documental de las máscaras de carnaval sin embargo en ese tiempo yo no conocía como tal a quien acudir a quien acercarme para obtener toda esta información afortunadamente hace dos años no realicé el documental y tengo la oportunidad de hacerlo en este año 2024 gracias a que más personas se acercaron a que muchas otras personas me ayudaron con un mensaje a que otros me pasaron el contacto de los mascareros de diferentes colonias es que pude recaudar pues información y también pude contactarme con mascareros de otros lados cabe aclarar que yo intenté integrar a la mayoría de mascareros que generalmente conocen ustedes sin embargo hubo personas con las que se hizo el acercamiento pero ya no obtuve respuesta entonces solamente nos quedamos con seis mascareros y los seis mascareros que se iban a participar en el documental son máscaras valencia de san juanico máscaras riberas de zacatenco caretas barrón de santa isabel tola macera de martín carrera máscaras de cera las tradicionales de iztapalapa y por último antifaz de eschencha de el peñón de los baños con esas personas es que vamos a hacer posible este documental en cuestión de información son mascareros que al día de hoy su trabajo habla por sí solo el documental hablará de la tradición de las caretas de dónde viene esa tradición cómo se implementó esa tradición actualmente quiénes son las personas que llevan a cabo este arte para que esta tradición siga continuando los mascareros a grandes rasgos nos hablarán de sus procesos creativos de cómo comenzaron en este arte y al día de hoy cómo desempeñan su trabajo así como ideas innovadoras que tienen para un futuro y hacia dónde piensan que se puede seguir expandiendo este mundo de los carnavales les seguiré informando más acerca de este proyecto y sin duda alguna espero con ansias comenzar con las grabaciones y pronto seguir compartiendo más noticias acerca de esto cuídense mucho disfruten la vida nos vemos